Hola, hola mis amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Les cuento que hoy voy a hacer un contenido diferente, porque me estoy yendo al cerro. Nos vamos al cerro a rodear los sembrados. Me estoy yendo al terreno de mis suegros, a rodear cómo está el maicito. Espero que les guste este nuevo video y que me acompañen hasta el final. Vamos, acompáñenme en esta nueva aventura. Gracias por ver el video. Bueno, les cuento a mis amiguitos que ya estamos subiendo para arriba al terreno. Ya estamos cerca a llegar. Aquí un poco cansaditos, pero ahí estamos. Vamos hacia adelante. Y esperando llegar al terreno para ver cómo están las pantallas. Y aquí se puede apreciar a la ciudad de Ibarra. Está muy, un poquito nublada. Y de aquí se ve todo clarito. Se ve Ibarra, Caranqui, Bechavista. Tiene una buena vista desde aquí. Bueno, mis amiguitos, les cuento. Ya estamos aquí en el terreno. Estamos listos para ingresar. Para ir revisando las planticas. Mira, están bonitas las planticas. Ya está nacido el maicito. Está bonito el maíz. Gracias. 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 Desde aquí se puede apreciar ya todos los terrenitos están verdes. De lo que todas las personas ya está sembrado los terrenos. Gracias. 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 Nos toca ir para cruzar al otro terrenito ya pues nos toca cruzar todo por aquí salimos allá arriba para cruzarnos por una quebradita que hay. Gracias. 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 Bueno mis amigos mis amiguitos estamos aquí ya para irnos al otro terrenito y miren a mi espalda se ve apenitas la quebrada nos toca bajar por ahí para cruzarnos al otro terrenito bueno mis amiguitos quiero que me sigan acompañando hasta el final de este video bueno mis amiguitos ya estamos bajando hacia la quebrada por donde nos toca cruzar al otro terreno mira pero el camino está resbaloso lo que lluvio está bien resbaloso toca bajar con cuidado para que no nos pase ningún accidente esto es lo bonito del campo que conoces pues muchos caminitos que te cruzas de un lado al otro mira por aquí está totalmente lodo pero ya estamos cerca de llegar para cruzarnos al otro terreno ya estamos llegando a la quebrada todo esto nos toca bajar para llegar al otro lado mira ahorita acabamos de bajar toda esta pendiente si está pendiente si está pendiente para llegar aquí a la quebradita donde tenemos que que también bajar para comenzar vuelta la subida para el otro terrenito que es que 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 ya estamos aquí en la quebradita para cruzar de aquí al otro terreno mira les cuento que por aquí cuando llueve durísimo en el cerro todo el agua que recoge del páramo baja por aquí por estas quebraditas mira como deja el agua baja piedras ramas, troncos de todo baja cuando viene en cantidad el agua bueno ya encontramos aquí la entradita que nos lleva aquí al otro terreno mira es bonito caminar por aquí por estos senderos muzyka Gracias por ver el video 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 Mira también están las plantas bonitas Se le ve medio amarillo porque le funigaron para la hierba Para poder trabajar Como está lloviendo no se puede trabajar bonita aquí en el campo De ahí la única opción es funigar para la hierba De ahí para que venga el arador y le ponga tierrita a las planticas Con eso queda hasta cuando ya haya producción Ya cuando esté en choclo o maíz Prácticamente aquí mis sueños de los demás vecinos de los demás vecinos de los otros terrenitos sacan para Venden en chocos bueno mis amiguitos espero que les haya gustado este video Y que me sigan acompañando en los nuevos videos Y nada más y agradecerles y que espero que me acompañen en unos próximos próximos videos Sin nada más que decirles me despido Chao mis amiguitos Chao 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 cha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!